Buenos días, hermanos, hermanas, saludos desde la mitad del mundo. Soy el Taita Runahambi, Cristian Navárez, presidente de FIMATAC, la Fundación de Hombres y Mujeres de las Medicinas Ancestrales Tradicionales Complementarias del Ecuador. Les hacemos llegar un cordial saludo, un abrazo a la distancia, un abrazo de luz, un abrazo de energía. También felicitar a todos los que han hecho posible este cuarto encuentro internacional a propultura suma causa de Taita Culto. Bueno, pues eso es lo que de alguna u otra manera hemos venido haciendo, hemos venido desarrollando también aquí en nuestro país, los encuentros, los reencuentros, y para nosotros pues es grato poder poner, apoyar con un granito de arena, con los taitas y mamas que han participado desde aquí desde Ecuador a este gran encuentro internacional. Bueno, pues un abrazo a la distancia nuevamente. Espero estar nuevamente con Taita, junto con todos los taitas de Argentina, ahí en Jujuy, nuevamente. Siempre nosotros estamos listos y predispuestos para caminar en este camino de la espiritualidad, para seguir las huellas que dejaron nuestros abuelos y nuestras abuelas. Nosotros desde la Fundación Taitas y Mamas seguimos trabajando, seguimos haciendo la medicina, seguimos impartiendo medicina a todos los hombres y mujeres de sabiduría de Ecuador y del mundo. Saludos, Taitas, un abrazo, bendiciones y nuevamente pues felicitaciones y sigamos adelante, construyendo ese buen vivir, ese suma causa que todos y todas los pueblos lo necesitamos y lo adoramos. Gracias, Taita, gracias, hermanos.